El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez de Landaverde, junto al director general de Centros Penales, Marco Torrio Lima, realizaron la inspección del Centro de Salud para Privados de Libertad en la Penitenciaría Occidental, ubicada en Santa Ana, el cual albergará a 800 internos con diagnósticos de enfermedades crónicas, terminales y degenerativas. Explicaron que el propósito es tener una infraestructura debidamente equipada para la atención de la población reclusa. Landaverde dijo que la salud de la población privada de libertad es una preocupación permanente del sistema penitenciario, la cual es parte de la política de la Dirección General de Centros Penales y además una obligación del Estado garantizarla. Agregó que el objetivo es dar cumplimiento al artículo 80 de la ley penitenciaria que manda a instalar centros especiales destinados a la atención y tratamiento de la salud física y mental de los internos. Por su parte, el director de Centros Penales, Marco Torrio Lima, dijo que este Centro de Salud para Privados de Libertad comenzará a funcionar dentro de 15 días. Gracias. 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 Gracias.